TITULARES, HORA 13 NOTICIAS Aumentan la inseguridad y los robos en el sector de la minorista Pareja denuncia intento de atraco a manos de habitantes de calle cuando transitaba por el sector en su vehículo Capturado por la policía alias Tapias, cabecilla de la banda Pachelli que delinque en el norte del Valle de Aburrá Aún no llega diciembre y ya hay 13 quemados con polvo en el departamento Ocho de ellos son menores de edad Hasta octubre de este año 285 niños han llegado al Hospital San Vicente Fundación por quemaduras En su mayoría con líquidos calientes Entre el 25 de diciembre y el 9 de enero será suspendido el pico y placa para vehículos particulares en Medellín La medida no opera para los taxis a quienes no se les autoriza cobro alguno por prima de Navidad Alerta roja por fallas en la urbanización Altos de San Juan, construida por el grupo CDO FONADE investiga las fundaciones, la altura y la resistencia del concreto de 486 viviendas de esa unidad Consejo de Medellín solicita al alcalde suspender el cobro de la valorización en el poblado Hasta tanto se haga un estudio técnico sobre el beneficio de las obras Se hunde unificación de periodos de alcaldes y gobernadores en el Congreso Reforma política buscará que ningún departamento se quede sin senadores Regalo de Navidad de Atlético Nacional a su hinchada con el tiquete a la final de la Copa Suramericana Tras eliminar al Sao Pablo en Brasil desde el punto penal, el conjunto antioqueño espera por River o Boca Una vez más Franco Armani se erige como la figura del equipo antioqueño Y desde Boca del Río, la ciudad moderna de Veracruz Toda la información de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Porque Hora 13 Noticias continúa al lado de los deportistas colombianos Y hoy de postre, un colombiano entró a la corte de los museos grecorromanos con su obra Mundo Mascotas 2014 y Boricuazón, nuestros invitados especiales